... Condena rotunda y minuto de silencio por el asesinato en Escalona a manos de su expareja de una mujer de 32 años embarazada de 9 meses. El bebé al que le quedaban apenas unos días para nacer también ha fallecido. Alguien dirá que a lo mejor un minuto de silencio no es mucho, créanme que sí. Si nos diera lo mismo que pasara lo que pasó en Escalona ayer o esta misma noche en Vallecas, en Madrid, si nos diera lo mismo, si no dijéramos por aquí no, habría mucho más. De hecho hay gente en España que no guarda un minuto de silencio, que incluso le quita importancia. No, por favor, por favor. Piensen ustedes que además lo de Escalona ha sido de una crueldad y de una cobardía exagerada, porque matar ya de por sí lo es. Pero ir a matar a un niño que está en el vientre de su madre, que ni la madre se puede defender, pero y el niño. Por favor, por favor. Tenemos que ser conscientes de que hay que poner pie en pared. Y lo que más me molestaría es que en estos momentos la gente dijera, bueno, con tantas leyes como se han hecho, con todo lo que se ha dicho. Eso, no, no, no se equivoque nadie, no se equivoque. Todos los días estamos atendiendo muchos casos y se salvan muchas vidas. Durante su intervención, García Apage ha recordado a los dos niños que esta nueva víctima de la violencia de género deja huérfanos y ha avanzado que el Ejecutivo Regional dará luz verde en el primer Consejo de Gobierno de 2023 al proyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Aquí es que además hemos dado un salto más y amparamos a los niños. Porque claro, se quedan dos niños huérfanos que además vieron el asesinato. Y esos niños, el día de mañana, hay que considerarlos huérfanos. Aunque el padre viva, que es el asesino, pero hay que considerarlos huérfanos y atenderlos porque no los va a atender quien ha matado a la madre. ¿Por qué? Sería ya el colmo, ¿no? Eso lo hacemos aquí. Y de hecho queremos reforzar toda la estrategia de lucha a favor de la infancia. El primer Consejo de Gobierno del próximo año, vamos a empezar el año aprobando el proyecto de ley de la infancia que va a actualizar y va a reforzar todos los mecanismos de ayuda y de colaboración y de apoyo a la infancia y, por tanto, a la familia. Palabras del presidente de Castilla-La Mancha antes de inaugurar el nuevo Centro de Día de Quintanar de la Orden en la provincia de Toledo, un compromiso adquirido durante el último debate sobre el estado de la región. En el mismo edificio que ahora alberga el Centro de Día se sitúa el Centro de Mayores de Quintanar de la Orden, que tiene cerca de 2.500 usuarios, así como una afluencia de entre 300 y 400 personas al día, que ahora se verá reforzada con la asistencia de las 40 personas usuarias de nuevo recurso. Castilla-La Mancha prorrogará el descuento del 50% para los bonos de transportes en las líneas de titularidad autonómica a partir del 1 de enero. Y, por lo tanto, aunque es importante que vayamos a continuar con ese descuento del 50% en los abonos de las líneas de titularidad regional y de ahí que el Estado ponga ese 30% y nosotros sigamos poniendo ese 20% adicional para llegar al 50%, pero creo que es importante decir que, aunque eso se va a hacer, lo verdaderamente significativo es que esto en Castilla-La Mancha venía ya de antes y que desde el 2015 las familias de Castilla-La Mancha y, sobre todo, nuestros principales usuarios y usuarias, que es la gente joven y que es la gente mayor, y también, por supuesto, las personas con discapacidad y las familias numerosas, pero piensen ustedes que casi un 70% de nuestros usuarios y usuarias son personas jóvenes o personas mayores, ya disponían de forma integral un descuento del 50%, el cual ahora se ve reforzado con estos descuentos que también venimos aplicando desde el mes de septiembre. Además, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de nuevas ayudas de rehabilitación y también amplía el crédito de las ayudas de accesibilidad y a la adquisición de vivienda por jóvenes. Por lo que vamos a poder cumplir con esa continuidad, renovando, relanzando todas las convocatorias que tienen que ver con rehabilitación de viviendas de cuestiones de eficiencia energética a través de los fondos de los MRR, de los fondos europeos, y de ahí que el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a esas tres nuevas convocatorias, que son convocatorias de continuidad, que es lo que permite que el proceso, que el sistema de gestión de fondos europeos siga a una velocidad de crucero por valor de más de 23 millones de euros. Además, el responsable de Fomento ha avanzado que se ha firmado el contrato para las obras de firmes en Toledo y Albacete. Y es que en esta semana hemos firmado ya los contratos de dos obras muy importantes. Una de ellas que viene siendo una bandera de la legislatura, como es el acondicionamiento, ensanche y mejora de seguridad vial de la CM3229 entre NERPIO y el límite de la región de Murcia, y que vamos a poder ya actuar, invertir 5,1 millones de euros en los próximos 28 meses. Vamos a poder actuar en estos 11 kilómetros y es el principal acceso que tienen los vecinos y vecinas de NERPIO para llegar a los centros educativos y sanitarios y, además, sirve de comunicación también para otros municipios, como pueda ser Socovos, Jerez, incluso para llegar también a Allín o Albacete Capital. Y también hemos firmado ya el contrato de la remodelación de las intersecciones de Pulgar, de Madrid, de Ejos y de Carranque, en la provincia de Toledo, con un presupuesto de 750.000 euros y que van a poder ejecutar en los próximos cinco meses para llevar a cabo la construcción de tres glorietas, mejorando así y seguimos apostando así por la seguridad vial de las carreteras de la región, con estos casi 6 millones de euros. Desde el Gobierno regional se ha hecho un llamamiento a la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha con motivo de las ayudas focal. Mañana acaba una convocatoria muy importante, la focal. Hemos hecho una convocatoria de 22 millones de euros crédito que puede ampliarse si hay más demanda. Finaliza mañana. Yo quiero hacer un llamamiento a la industria agroalimentaria de la región. También la vitivinícola, que la puede pedir de manera excepcional esta ayuda focal a que hagan los papeles lo más rápido posible para tener, una vez más, el éxito que siempre tenemos con la línea focal. La última convocatoria la hemos resuelto con 83 millones de euros de ayudas públicas. Llevamos 270 millones de euros desde que el presidente Emiliano García Page dirige la región. Y eso significa que estamos con el sector. Esos recursos están haciendo que el sector privado invierta. Declaraciones del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha acompañado al presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en la visita a la bodega Bermud Mila 1868. Martínez Arroyo también ha hablado sobre el récord que van a suponer los próximos datos en exportación. Previsiblemente vamos a acabar el año 2022, si no por encima, muy cerca de los 3.000 millones de euros en la exportación de productos agroalimentarios. Es una cifra récord para nosotros. La cifra que estamos manejando en este momento, desde octubre del 2021 a octubre del 2022, es de 2.600 millones de euros, que ya es récord. Y estoy convencido de que estos dos meses van a ser también muy positivos. Este es el sector que ha tirado de la economía en estos años tan difíciles, también en los más fáciles o en los menos difíciles, porque nunca es fácil sacar adelante empresas como esta, siempre es muy difícil, pero estoy convencido de que así va a seguir siendo en el futuro. Y estamos finalizando el año y estoy convencido de que vamos a seguir creciendo en la contribución al PIB, lo cual significa que creciendo Castilla-La Mancha por encima de la media nacional en la economía, esa es nuestra realidad, el sector agroalimentario incrementa su contribución a la riqueza, lo cual significa que crece incluso por encima de lo que crece Castilla-La Mancha, mérito de empresas como esta. Datos que referidos a la exportación vitivinícola en el mes de octubre pasado también han alcanzado un récord con 900 millones de euros.